Y dos muertos tras atrás pensabas Tu personaje no era un gran concreto Tus angelitos se acuantelaron Y eso es peor que perder el tren A veces ciencia y a veces ficción La memoria de los loquitos El malentario se quito Todos los alados se eliminan en tobillo La memoria de los loquitos El malentario se acuantelaron Y el malentario se acuantelaron Y el malentario se acuantelaron Y eso es peor que la luz Y el malentario se acuantelaron Y el malentario se acuantelaron Y el malentario se acuantelaron Exacto Esa patata que ha desatado tu vida Esa cuchilla la mesa que no solo juega Sorte a resaltar tu vida, no te formo si Ma che non ci ha detto, sarà mi toque Porque non tu me fa male Te i cammini Voi te i cammini Voi te i cammini Voi te i cammini ¡Gracias! ¡Gracias!